¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a este canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Esmeralda. Pues en este video voy a estarte enseñando desde un árbol de jade hasta un palo de limón, entre otras plantas que también te quiero enseñar. Así de que de eso se va a tratar el video de ver plantas. Estas no las has visto. Pues espero de que te guste, que disfrutes el video y voy a tratar de dejarlo pues lo más corto. Que yo pueda. Así de que comencemos ya chicos, comencemos. Pues el primero va a ser el árbol de jade. Medio lo alcanzan a ver, pero este palito de jade bastante especial para mí porque me lo regalaron. Y lo que más me llama la atención de este palo es que está bastante adulto, está grande, es de la tercera edad, ya tiene sus años, se le puede ver en el tallo, pero se conserva muy bien. Así es de que lo que yo ahora tengo que hacer es cuidarlo, cuidarlo muy bien, tener cuidado más que todo en el riego porque si ya es un árbol adulto, pues hay más posibilidades de que este pobre se pueda morir y pues no quiero que lo haga pronto. Pues quiero comenzar con este, así de que vamos a acercar la cámara para que ustedes puedan ver de más cerquita los años que tiene, el tamaño. Sí que está grande, sí que está adultito, pero muy bonito. Así de que vengan aquí y disfrútenlos chicos este precioso árbol de jade. Este árbol de jade, ahí está el árbol de jade, pues está en una maceta bastante grande, es como de cerámica me parece, esa maceta es bastante pesada, es muy duro el material y pues ya con el árbol ahí la tierra pesa un montón de libras. Pues mírenlo, nunca había tenido un jade así, yo esperando que mi jade llegue a crecer y que ya sea adulto, pero así de tener uno de una vez que llegue a mi casa grande, ya con sus años, pues difícilmente se puede llegar a tenerlo porque cuando son en la tienda, en los viveros grandes, son muy caros, muy, muy caros. Pues miren, el follaje, el follaje del árbol está bien, sus hojas están muy bonitas, pues lo tenían yo creo en un lugar que le estaba llegando mucha claridad porque se conserva muy bonito el palito todavía. Miren cómo cuelga, cómo sus ramas están así viraditas al lado, pero si pueden ver los espacios que tienen desde el pegue de la rama, déjenme enfocar, a ver, acá me estoy acercando entonces voy a enfocar mejor, acá, desde el pegue, no tiene lo que es ninguna ramita así con hojitas, es más aquí se ve que ha perdido una que otra pues rama, acá, acá también, pero tiene todo el espacio hasta llegar aquí donde ya le han salido pues a ramas, ramas nuevas así, pequeños protones, este. Y así están la mayoría de sus ramitas en ciertas partes, no tiene ninguna así con hojas, tiene su espacio, y vean el resto del otro lado, por lo consiguiente, es igual, pero mira, aquí tiene unos cortes, este árbol, quiero que tú lo veas que yo pienso que por eso ves que está ya en una edad avanzada, está cicatrizado todo, pero aquí se puede ver que a lo mejor se le quebró, pues la rama original que viene desde abajo, a lo mejor aquí se quebró, ahí le hicieron un corte, y ya pues él sacó dos ramitas, tres ramitas de lo que le quedó, este también, este lado, se ve que ahí en un tiempo tuvo una rama madre, una rama grande, y también se quebró, se pudrió, se lo cortaron, no lo sé, y así tiene diferentes ramas, sus ramas grandes, las que fueron desde un principio, pues se ve que ha perdido, acá, acá, oigan, aquí tiene como esta cascarita seca, así de que eso es lo que yo tengo que hacer ahora, cuidarlo muy bien con el riego, no voy a hacer que por ahí, se dé entre el agua, y se me vaya a podrir, así de que tengo que limitarme a regalo muy poco, nada más alrededor de lo que es la tierra, pues estoy tratando de no regarlo justo aquí en esta ramita que tiene como ese hoyito, para evitar alguna podrición, pero, como les digo, pues está grande el árbol, está grandecito, está adultito, pero el follaje se conserva bien, espero de que dure unos cuantos añitos más conmigo, no le vaya a pasar lo del cactus, que tenía un cactus también ya adulto, y pues terminó por podrirse el palito, pues ese es el jade, el jade árbol de jade, palito de jade, pues a continuación, lo que yo voy a estar haciendo, es mostrarte el otro árbol de jade que yo tengo, pues ese es de un tamaño pequeño, está más joven, y pues para que veas la diferencia de uno adulto a un joven, o sea, me olvidó mencionarte que ahí también yo le coloqué un jade de color variegado, tiene blanco y verde, lo puse para el mientras ahí, lo compré chiquito el palito, pero como ve el espacio ahí en la maceta, dije voy a colocarlo aquí mientras va creciendo, luego, luego pues lo sacaré, mira, mira, este es el que yo tengo, de hecho no lo he cambiado de la maceta, de donde venía, porque también este a mí me lo regalaron, yo no he comprado este árbol, este es el que yo tengo conmigo, el que he tenido de un principio es este, pues ahora tengo dos, porque aquí tengo pues el grande, el adulto que les estoy pues compartiendo, pues vamos a pasar ya al siguiente, o a la siguiente planta mejor dicho, así que vas a ver cuáles son esas otras de las que te quiero compartir, y pues tuve que moverme aquí, para mostrarles las otras plantas que quiero enseñarles, pues el jade lo tuve que grabar allá en el pasillo, porque ese maceta y ese palo sí que pesa un montón, pero estas las tengo acá, me traje el otro palito de jade también, para que lo vean de cerca, así es que desde aquí vamos a continuar, con el resto de las plantas que me faltan por mostrarles, pues vamos a seguir con la siguiente plantita, que quiero que ustedes vean, vamos a continuar, pues la siguiente planta es este, el hecho cocodrilo, y lo encontré pues hace unas semanas en el supermercado, no lo había visto en los viveros, no para nada, pero sí yo sabía de él, solo que no había podido pues encontrarlo, así como para comprarlo, y pues estaba en el supermercado, miren que sí de verdad tiene, la textura de su hoja, como la piel del cocodrilo, miren qué bonito, se ve así, exactamente, y del reverso es igual, tanto como del frente, miren, está bien marcado, esas, como, no sé, como cuadritos redonditos, como burbujitas, no sé cómo decirles, justo como es la piel, del cocodrilo, toda, hasta la lechura de la hoja, mira qué bonito, cuando están haciendo la hoja, sale así como plateada, como blanca, bien bonito, este lecho, y me traje el jade, el palito chiquito, pues para que lo vean, mejor de aquí, porque, allá se los mostré, y creo que, pues no se ha parecido bien, pues este es el jade que tengo, le boté unas cuantas hojas, cuando lo moví para acá, y se las he colocado ahí, pues, para que nazcan, topé con la puerta, y se le fueron todas las hojas que tienen ahí, miren, ay no, qué pesa, pues lo que les decía ya, es que está sacando ramitas, en el tallo, miren, tiene una, dos, porque hay otra, cuatro, cinco, seis, siete, como ocho ramitas, que está sacando en sus tallos, y eso me tiene contenta, porque va a crecer más, ocho, vaya, pues es el tamaño que tiene mi jade, el que yo he tenido desde chiquito, pues está creciendo, ya se está haciendo brececito, miren, la ramita está ya poniendo segureza, aquí hay más plantitas, porque cuando bota la hoja, pues yo se las dejo ahí, déjenme enfoca, enfoca, se las dejo ahí, pues ahí nacen, los nuevos palitos, aquí hay otro, y por ahí hay otro, por eso le dejo las hojas que se caen, y las dejo ahí, pues ese es el árbol de jade, el que yo tengo, original, el que he tenido, pues desde siempre, ese es, pues en comparación al que me regalaron, está chiquito, pero, está bonito el palito, miren, el siguiente es este cactus, vaya cactus este, entre los cactus, pues, me gustan mucho, esta sí, esta variedad, de esta familia del nopal, porque, miren el color que tiene, esos pelillos, lo hacen ver como color naranja, como color rojo, y el nombre de este cactus, es, pues un cactus, opuntia, rúfida rojo, también, se puede encontrar como, opuntia, microdablis, microdaisis, puede encontrarse con nombres diferentes, eso sí, hay de aquel que le quiera, poner, su dedo ahí, porque se incrusta tanto, esos vellitos, todos los pelillos que tiene, y son tan molestosos en la piel, pero, de lo demás, y es tan bonito, este cactus, lo había visto en las tiendas, pero, no sé por qué razón, no lo traía, y, pues, los cactus, son fáciles de cuidar, ya que ellos, pues, prácticamente, se cuidan solos, duran mucho, sin estarlos regando, y por esa razón, pues, me gusta, comprar esta clase de plantitas, así que, le va muy bien, en el interior, no hay ningún problema, con ellos, teniéndolos, dentro de casa, bien, qué bonitos, y aquí está, mírenlo, el palito de limón, de verdad, el palito, no es de mentiras, y, pues, no sé, qué color será el limón, si es amarillo, o es verde, pero lo que sí sé, es que, ahí está, echando ya, los limones, déjenme enfocar, a ver, ahí está, miren ustedes, ahí sacó la flor, ya sus pétalos, pues, están, secándose, pero ahí está, esa bolita verde, que ustedes ven ahí, ese limoncito, espero que no se vaya a caer, porque, sí, sacó dos flores, pero yo moví tan fuerte, el palo, el otro día, que estaba, haciendo limpieza, y le boté la flor, miren, y le quedó esa, a ver si se logra ver, si crece un poquito más el limón, pues, este es el limón, que me regalaron, yo no he comprado, este palito, pues, me lo, trajeron, y, pues, pues, venía seco, no le habían echado, al parecer, agua en meses, la persona que lo tenía, entonces, se le cayeron varias hojas, como aguantó mucho hacer, pues, botó hojas, este espacio, estaba con hojas secas, y, yo, lo, coloqué de inmediato, a hidratarlo, le puse una luz artificial, y vean, ya todas estas hojas, que están acá, más brillanticas, son hojas nuevas, que la he sacado, desde aquí, estas de acá arriba, las más brillantes, todas, incluso estas, todas estas de aquí, mi dedo chiquito para arriba, son nuevas, y ya ha incluido el, el limón, pues, la saco aquí, y a ver si se da, aunque no de limones, pues, eh, es bonito, es bonito el palito, sus hojas así, verdecitas, son bonitas, pues, ya tenemos aquí, palo de limón, para hacer limonada, ahí está el palito, y la siguiente, es esta begonia, miren qué bonita, esta hoja de begonia, esta es, una begonia, eh, anfioxo, eh, ustedes la pueden encontrar, eh, puede ser que la encuentren, con otro nombre, pero yo la encontré, con begonia, anfioxo, y, esta, cuando yo veo, la hoja, de esta begonia, se me viene a la mente, rápida, rápido, eh, lo que son ranas, hay unas cuantas ranas, unas especies de ranas, que tienen, en la piel, así, verde, con puntos rojos, puntos naranjas, y cuando yo vi esta begonia, dije, ah, es parecida a una, a una piel de rana, miren qué bonita, bien bonita, la hoja, es bien llamativa, esta está, pues, de un tamaño, ah, bastante, pequeña, vamos a ver, qué tal le va, tiene, pues, varias ramitas, se está extendiendo, esperemos que siga creciendo bien, y, pues, que le guste, aquí, en la casa, espero que si, le vaya bien, bien, pues, y ahora si, vamos a entrar, con una de mis favoritas, de las últimas compras, y miren, esta es una, eh, Raffidofora, es una exótica, porque de esta, hay otra variedad, que se puede llegar a confundir, pero no es la misma, esta es exótica, y, es conocida también, como cola de dragón, yo les voy a estar mostrando, la otra, que, se puede llegar a confundir, ah, porque tiene sus, y, sus aberturas en la hoja, miren ustedes, tiene, esa heridita, en su hoja, déjenme enfocar, acá, entonces, yo les voy a traer, la otra, para que, vean, que es, totalmente, diferente, una planta, de la otra, esta, yo la compré, esta que ustedes, también a la mesa, la compré, con el nombre, también, de cola de dragón, conocida como, el nombre que les estoy dando, Raffidofora, vamos a buscar la otra, para que ustedes, vean la diferencia, de una, y de la otra planta, mírenla, ahí está, cuando vamos a la tienda, puede ser, de que las encontremos, con el mismo nombre, si ustedes buscan información, la que les va a salir, es esta, con el nombre, como aquella, con el mismo nombre, pero, ven la diferencia, de hojas, quizás, lo que es, la abertura en la hoja, puede llegar a ser igual, pero, el color, de la hoja, es totalmente, diferente, y esta, de acá, esta de acá, la hoja, es tan dura, bien doble, y es más negrita, lo que es, el color, un verde, totalmente, oscuro, vean esta, la textura, de su hoja, es, bien suave, bien delgadito, y pues, es como más claro, el color, una de la otra, pero si, si, tienen el mismo nombre, y pues es, la hoja, puede ser mucho, parecido, miren, tiene sus abertuditas, las hojitas, mucho parecido a esta, y miren, la última, que tengo aquí, es una, alocasia, esta, alocasia, pues, el nombre, de ella, es una, alocasia, cucuyata, es, con el nombre, que la compré, miren, que bonita, su hoja, es verde, y tiene, pues, la forma, vaya, que de un corazón, miren, esta planta, yo creo, que es de la misma, que yo, me recuerdo, que hay en mi casa, que mi mamá tiene, y, esta planta, le va súper bien, es en el suelo, solo que, en el invierno, cuando caen las lluvias, en el tiempo de invierno, es tropical, ella dice, a salir, cuando ya, llega el verano, la planta se pierde, totalmente, así es, como, hace la, que está allá, en casa de mi mamá, es de la misma, solo que esta, pues, yo le veo el tallo, de la hoja, un poquito más grande, si yo encuentro, una foto, de la parra, que está, donde mi mami, yo se la voy a estar, colocando aquí, pero yo pienso, que es de la misma, si no estoy equivocada, miren esta locacia, que bonita, hace poco, también, la conseguí, esa bella hoja, es totalmente, verde, pues, ahí están, ya arregladas, nuevamente, todas las plantitas, que les quería compartir, y pues, ya, esas fueron todas, plantas, pues chicos, no se me confundan, no se me confundan, yo les voy a estar, dejando los nombres, de estas dos plantas, ahí, como se los mencioné, y me voy a despedir, acá, con esta cola, de dragón, así es conocida, también la otra, pero esta, como ya les dije, pues, es, totalmente diferente, así es de que voy a llegar hasta aquí, espero que el video te haya gustado, que lo hayas disfrutado, y pues, lo voy a estar viendo, en el próximo video, ustedes se me cuidan, y lo veo pronto, adiós.